What is web scrapping? Si estás viendo esto seguramente ya lo sepas, pero ¿y si no? En esencia el web scrapping consiste en obtener los datos que nos interesen de una página web para luego usarlos según nos convenga. Mucha gente no lo sabe, pero uno de los mayores bots de web scrapping que existen, si no el mayor, es el bot que usa Google para indexar páginas web, que es lo que le permite luego mostrarlas en los resultados de su buscador. Pero hay muchas empresas, cada vez más, que hacen uso de bots de web scrapping para analizar los datos que se muestran en las webs de la competencia y así actuar en consecuencia. ¿Os habéis fijado en que cuando un producto baja de precio en una tienda, casi inmediatamente ese mismo producto también aparece rebajado en otras tiendas? Y es por este motivo, entre otros, que las empresas suelen integrar métodos en sus webs que detectan si quien accede a ellas es una persona o no, de tal forma que limitan o denegan el acceso si detectan que es un bot. Seguro que en más de una ocasión os habéis encontrado con los llamados captchas, pues ahora ya sabéis por qué es. Y es por todo esto que es muy importante conocer al detalle el proceso mediante el cual accedemos a las webs, para poder sortear los obstáculos que se nos presenten en el camino, que creedme, lo sabrán. Por eso y para adentrarnos en el mundillo del web scrapping, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el protocolo HTTP, que es el que usaremos en todo momento para poder obtener los datos que nos interesa. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. El protocolo HTTP, que viene de las siglas Hypertext Transfer Protocol, es un estándar de comunicación entre un cliente, es decir, nosotros a través de un PC, una tablet, un smartphone, etcétera, y un servidor, en este caso una web. El proceso en sí es muy sencillo. Primero nosotros, es decir, el cliente, enviamos una petición al servidor y luego éste nos devuelve una respuesta. Pero es importante saber qué información se envía realmente, tanto por el cliente como por el servidor. Pues hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Y todo esto, aunque en un principio os pueda parecer que es un tostón, luego veréis que es muy relevante a la hora de realizar web scrapping. Entonces, vamos por partes. Primero, la petición, es decir, qué información enviamos nosotros al servidor. La petición que enviamos al servidor consta de las siguientes partes, que podríamos llamar líneas. En la primera línea, primero se indica el tipo de petición que estamos realizando. Hay varios tipos de petición, que también se les llama verbos. Tenemos GET para solicitar información, POST para enviar información al servidor y que éste la guarde, PUT para reemplazar información, DELETE para eliminarla, etcétera. Hay algunas otras que realmente para hacer web scrapping no nos interesan demasiado. Realmente solo nos interesan las dos primeras, especialmente GET. Pues para hacer web scrapping básicamente lo que necesitamos es que el servidor nos envíe información. A continuación se indica sobre qué recurso del servidor se realiza la petición, concretamente el PATH o la ruta de la URL, que son las siglas de UNIFORM RESOURCE LOCATOR, que es básicamente lo que nosotros conocemos como un enlace de un sitio web. Y finalmente se indica la versión del protocolo que estamos utilizando. Actualmente existen las siguientes versiones. Está la 0.9, que está totalmente obsoleta, la 1.0, la 1.1, la 1.2, la 2 y la más reciente, a día de hoy, es la 3. Debemos saber que al acceder a una página web desde un navegador como Chrome, por ejemplo, el usuario solo indica la URL, es decir, el enlace. Todos los demás parámetros son gestionados automáticamente por el navegador. La siguiente parte de la que consta la petición, es decir, en la siguiente línea, estarían los headers o cabeceras, que son una serie de metadatos. Los cuales van a influenciar en gran medida en la respuesta dada por el servidor, como veremos más adelante. Los navegadores web como Chrome también gestionan estos metadatos automáticamente. Sin embargo, en Python podemos personalizarlos según nuestras necesidades. A continuación, técnicamente, vendría una línea en blanco, para separar lo anterior de lo que viene a continuación, que sería el body o el cuerpo. El body o cuerpo es opcional y va a depender mucho del tipo de petición que hagamos. De hecho, en una petición del tipo GET, en la que solicitamos información al servidor, carece de sentido. Sin embargo, en una petición del tipo POST, por ejemplo, para añadir un comentario en un foro, dicho comentario iría en este body o cuerpo, pues es una información que estamos enviando al servidor con la intención de que éste la guarde y la añada a su base de datos, lo que le permitirá mostrar luego el comentario cuando alguien acceda a dicho foro. Bien, vamos a ver un ejemplo de petición. Imaginaos que quiero acceder a este artículo de la mejor página web que existe, seguramente la conoceréis. La URL o enlace en cuestión sería frikidelto.com barra frikidelbot, que es un artículo que tengo en mi web de muy recomendable lectura, en la que explico el origen y el funcionamiento de uno de mis bots. Pues bien, como veis, en la primera línea sería GET, el tipo de petición sería GET. La ruta de la URL sería barra frikidelbot, que sería el recurso al que quiero acceder dentro de esa página web. Y a continuación vendría la versión del protocolo. En este caso, HTTP barra 1.1. Después, como veis, los headers o cabeceras son básicamente lo que conocemos como diccionarios en Python, es decir, un conjunto de pares clave valor. En este caso, la clave sería host y el valor frikidelto.com, es decir, el nombre del dominio de la página web. A continuación vendría el USER AGENT, o si queremos decirlo bien, USER AGENT, el cual es uno de los parámetros más importantes a la hora de hacer web scrapping. ¿Por qué? Pues porque desde aquí le estamos indicando al servidor desde qué navegador estamos accediendo, e incluso desde qué tipo de dispositivo. En este caso, se indica que estamos accediendo desde Windows 10, la versión de 64 bits, y desde el navegador Chrome en su versión 97 punto lo que sea. Esto es muy importante porque dependiendo del dispositivo desde el que hacemos la petición, la respuesta del servidor va a variar sustancialmente. De tal forma que si le indicamos a la web que estamos accediendo, por ejemplo, desde un ordenador, luego en la respuesta nos enviará el código HTML correspondiente a la versión de escritorio de esa web. Sin embargo, si en el USER AGENT se le indica que estamos accediendo desde un smartphone, por ejemplo, pues nos enviará el código HTML correspondiente a la versión de smartphone. A continuación, la siguiente cabecera que podemos ver se llama ACCEPT, y aquí se le indica al servidor qué tipo de respuesta queremos que nos dé. En este caso, que sea de texto o de HTML. Y la siguiente cabecera que veis es ACCEPT LANGUAGE, que básicamente le estamos diciendo que nuestro dispositivo está configurado en idioma español. Esto lo tendrá en cuenta, por ejemplo, si la página web a la que estamos accediendo tiene varias versiones en varios idiomas, pues si una de ellas está en español, pues será la versión que nos devuelva. Y estos son sólo algunos ejemplos de cabeceras, que puede y suele haber más, y cada una tiene su utilidad. A continuación, y como dije antes, vendría una línea en blanco y acto seguido el body o cuerpo, que en este caso, como se trata de una petición GET, como veis, no lo hay. Bien, pues con esto ya dominamos la información que se envía en la petición. Tras realizar la petición del cliente, el servidor nos enviará la respuesta, y esta a su vez consta de las siguientes partes o líneas. En la primera línea, primero se indica la versión del protocolo HTTP, al igual que se indicaba en la primera línea de la petición. Y a continuación, se indica el código de respuesta, la cual indica si todo está correcto o, en cambio, si hubo algún problema. Estos códigos de respuesta ya los hemos visto cuando vimos la librería URLLibRequest. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. El código de respuesta es siempre un número de tres dígitos. Y resumiendo mucho, lo que debemos saber es que si el primer dígito es un 1, es decir, si es un número entre el 100 y el 199, esto nos indica que el código de respuesta es meramente informativo. Es decir, se nos está informando de algo. Si el primer número es un 2, es decir, si está entre 200 y 299, esto nos indica que la petición ha sido correcta y la respuesta es válida. Si el primer dígito es un 3, nos indica que es una redirección, que a grosso modo esto nos indica que el recurso al que queremos acceder ya no está en la URL que hemos indicado, sino en otra en la que el servidor ya nos ha redirigido a ella. Luego, si el primer dígito es un 4, esto nos indica que en la petición hay un error por parte del cliente, es decir, nuestro. Recordad que el más común es el 404, que nos indica que esa URL ya no existe, con lo cual es un error nuestro. Estamos solicitando algo que no existe. Y si el primer dígito es un 5, esto nos indica que es un error achacable al servidor, como por ejemplo, porque el servidor está en mantenimiento y no puede atender a las peticiones que se le hagan. Bien, una vez hecho un pequeño repaso de los códigos de respuesta, vamos a continuar con las cabeceras. En la respuesta también hay cabeceras. Entre la información que recibimos en estas cabeceras, hay una muy relevante para nosotros, y me estoy refiriendo a las cookies. La importancia de las cookies en el web scrapping lo trataremos en futuros vídeos, pero de momento lo que me interesa es que entendáis cómo se generan, es decir, los crea el servidor al recibir la petición y nos lo envía con la respuesta a dicha petición. A continuación, y como siempre, iría una línea en blanco para indicar la separación entre lo anterior y lo que viene a continuación, que es el body o cuerpo. Y aquí es donde el servidor nos envía el código HTML de una página web, si se trata de ese caso, aunque también podría ser una estructura de datos JSON, una imagen, un vídeo, un archivo zip, etc. Pues bien, vamos a ver ahora un ejemplo de respuesta. Realmente es el ejemplo de respuesta del ejemplo anterior de petición. Como veis, en la primera línea, primero se nos indica la versión del protocolo HTTP que estamos usando. En este caso, la 1.1. A continuación, vendría el código de respuesta. En este caso, veis que es 200, es decir, que está todo correcto. Luego, en los headers o cabeceras, veis, por ejemplo, que pone content type y que nos indica que la respuesta está en formato texto o HTML, con una codificación de caracteres de UTF-8. Luego, a continuación, tenemos date, que nos indica la fecha y hora en la que el servidor nos ha enviado la respuesta. Luego, como podéis ver, nos pone content length, que esta cabecera nos indica el tamaño en bytes de la respuesta. Y por último, en el ejemplo, podemos ver cookie, en la que aparecen una serie de valores que maneja el servidor, los cuales suelen usarse para indicar la sesión, es decir, si estamos logueados en la página, y otras configuraciones que nosotros hayamos hecho en ella, entre otras muchas cosas. Pero esto, como dije antes, lo veremos en profundidad en futuros vídeos. A continuación, vendría una línea en blanco para separar todo lo anterior del cuerpo, que es lo que viene después. Y en este caso, en el cuerpo, como veis, sería el código HTML de la página que estamos solicitando. Bien, pues ahora que ya sabemos la teoría, toca pasar a la práctica. Para ello, vamos a usar la librería Requests, que es la librería que hemos instalado cuando vimos pip. Requests es una librería muy similar a urlllibrequest que vimos en su día, solo que esta está mamadísima. Digo esto porque para hacer las mismas cosas que hacemos con urlllibrequest, tendremos que escribir mucho menos código. De ahí el lema de la librería, HTTP para humanos. Como veremos a continuación, con esta librería podremos acceder tanto a la información que enviamos en la petición, como la que recibimos en la respuesta. Y lo primero que debemos saber es que esta librería trabaja siempre con la versión 1.1 del protocolo HTTP. Pero basta ya de teoría y como decía, vamos a la práctica. Bien, como ya tengo la librería instalada del vídeo anterior, simplemente tengo que importarla. Y vamos a empezar haciendo una petición get a esta url, que es un producto de Amazon. Concretamente, de esta mochila para portátil, de la que tenéis una review muy completa en mi canal de YouTube. Entonces, para hacer la petición get de esta url, se hace de una manera muy similar a urlllibrequest. Lo que voy a hacer es guardar la respuesta que me dé el servidor en una variable que le voy a llamar res, por ejemplo. Res igual a, ahora la librería, requests, y el método get, que como hemos visto, es el tipo de petición que voy a hacer. Y entre paréntesis, pues le voy a indicar simplemente la url. Si hago un dir de res, de la respuesta, vemos todos los atributos disponibles. Vamos a ver alguno de ellos. Vamos a empezar por status code, que ya os podéis imaginar lo que indica. En este caso, fijaos que el código de la respuesta es 503. Y si usamos el método reason, reason, pues nos da una breve descripción de ese código. En este caso es service unavailable, es decir, un servicio que no baila. No, en serio, fijaos que el código empieza por 5, lo que quiere decir que es un error achacable al servidor. Es decir, nos dice servicio no disponible. Y yo me pregunto, ¿por qué será? Pero antes de descubrir realmente por qué es, vamos a seguir viendo otros métodos y atributos. Tanto el código de la respuesta como la razón de la respuesta se refiere, obviamente, a la respuesta, como bien he dicho 50.000 veces. Pero vamos a ir por partes. Vamos a mirar primero la información de la petición. Y esta se encuentra en el siguiente atributo. ¿Veis que es el objeto donde está la respuesta? Que realmente está tanto la petición como la respuesta en este objeto. Y de hecho, la información de la petición está en request, en singular. Fijaos en que la librería es requests, que traducido sería peticiones, como bien hemos usado aquí. Aquí es un atributo que es request, en singular. Es decir, la petición. Como veis, esto nos devuelve un objeto. Si hago un dir de ese objeto, vemos los atributos del mismo. Fijaos en que en este atributo puedo acceder a las cabeceras. Es decir, con res request headers puedo ver las cabeceras. Fijaos en esto, el user agent, fijaos cuál es python request 2.27.1, que es la versión de la librería request. Pues bien, como no hemos configurado ninguna cabecera al hacer la petición, la librería envía una serie de cabeceras por defecto. En este caso, el user agent sería este. Accept encoding sería gzip y deflate. Vamos, unas cuantas por defecto. Pero recordad que estas cabeceras nosotros podemos personalizarlas, y eso lo veremos más adelante. De hecho, ya os adelanto que hemos recibido un código de respuesta 503, porque el user agent es este. Y esto ya le está indicando al servidor de Amazon de que estamos accediendo desde Python, y no desde un navegador de escritorio o de smartphone o lo que sea. Vamos a ver un par de atributos más del objeto de la petición. Y sería url, que como veis esto nos devuelve la url que nosotros hemos solicitado. Y también disponemos de pathurl, que esto sería el recurso, es decir, esto, el recurso al que queremos acceder dentro del host del servidor, que sería amazon.es. Y esto de momento es lo que nos interesa de la información a la que podemos acceder de la petición. Pasamos ahora a analizar los atributos de la respuesta. Status code y reason, ya lo hemos visto antes. Pero también podemos acceder a las cookies que nos ha enviado el servidor. Si escribimos res cookies, nos va a devolver un objeto del tipo request cookie hard, que como veis aquí entre corchetes no figura nada. Esto quiere decir que el servidor, en este caso, no nos ha enviado ninguna cookie. Después también podemos acceder a las cabeceras de la respuesta con res headers. Fijaos en la diferencia, con res headers accedo a las cabeceras de la respuesta, pero con res request headers serían las cabeceras de la petición. Esto tenerlo siempre presente porque puede dar lugar a confusión, ¿vale? Y estas serían las cabeceras de la respuesta. Como veis, son totalmente distintas de la de la petición. Nos dice que el server es server. Fijaos en content length, es decir, la respuesta ocupa 2331 bytes, la fecha y hora de la respuesta del servidor, etcétera. También disponemos de un atributo que se llama OK y vamos a ver lo que nos devuelve. Fijaos, nos devuelve false. Este atributo será true si el código de respuesta es inferior a 400. Esto es porque en la mayoría de los casos un código inferior a 400 se corresponde con una petición correcta y una respuesta satisfactoria. Recordad que 400 sería error del cliente, y 500 error del servidor. Es decir, de 400 para arriba son to errores. Después también disponemos del atributo history, que como veis en este caso nos devuelve una lista vacía. Si al hacer la petición a una URL el servidor hiciera alguna redirección, estas aparecerían en esta lista. Pero como no es el caso, pues no hay nada. Y por último, tres formas distintas de poder acceder al cuerpo de la respuesta. La primera sería con content. Esto nos va a devolver el body o cuerpo de la respuesta en bytes. Como bien podéis ver, al igual que ocurría con urlllibrequest. Pero es que además también disponemos de un método para obtener el cuerpo de la respuesta en string. Sin necesidad de tener que decodificar nosotros, como lo teníamos que hacer con urlllibrequest. Y sería con res text. Como veis, así nos lo devuelve en string. Y tenemos una tercera opción. Que esto no sería un atributo, sería un método. Sería con res json. Que como ya habréis adivinado, nos devuelve el cuerpo de la respuesta en formato de estructura de datos json. Que en este caso no tiene mucho sentido porque el cuerpo está en formato html. Pues bien, visto todo esto, vamos a comprobar por qué hemos recibido un código de respuesta 503. Y para ello voy a guardar el cuerpo de la respuesta, es decir, el html, en un archivo. Y voy a abrir ese archivo a ver qué pasa. Voy a abrir el archivo con width, como ya hemos visto antes. Y guardo el cuerpo de la respuesta en formato string. Recordad que con el atributo text nos devuelve el cuerpo de la respuesta en string. Bien, pues ya está guardado. Vamos a abrirlo a ver qué pasa. Pues bien, aquí tenemos el código html que nos ha devuelto la petición. Como veis, nos aparece un captcha. Y esto es por lo que hemos visto antes. El servidor de Amazon ha detectado que quien realizaba la petición no era una persona. Bien, como os decía antes, el problema en este caso está en el user agent. Tenemos que hacerle creer al servidor que estamos haciendo la petición desde un navegador habitual, como puede ser Chrome. Entonces, ¿cómo haríamos para personalizar el user agent que se encuentra en las cabeceras de la petición? Pues básicamente esto se hace con un diccionario, que lo voy a guardar en la variable h, por ejemplo. La clave sería user-agent y el valor sería el user agent que queramos definir. Yo voy a usar el user agent del navegador Chrome que tengo instalado en Windows. Para saber esto hay muchas formas, pero de momento vamos a ver esta. Si nos vamos a esta web, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, aquí vemos que nos indica cuál es nuestro user agent, en letra no precisamente pequeñita. Así que lo que vamos a hacer es copiarlo y lo pegamos como valor en el diccionario. Ya tengo en H el user agent que quiero guardar en las cabeceras de la petición. Entonces ahora simplemente vamos a hacer la petición usando estas cabeceras. Lo haríamos como antes, request get, a continuación iría a la url y después tenemos que pasarle como argumento las cabeceras. El argumento se llama headers o como se diga y le paso H, que es el diccionario donde he configurado mi user agent. Ya lo tenemos, vamos a ver el código de respuesta y voilà, en este caso es 200, todo correcto. Si vemos el valor de reason, vemos que nos devuelve ok. Si vemos el valor de ok, vemos que nos devuelve true, porque el código de respuesta es inferior a 400. Voy a hacer como antes y guardar el cuerpo de la respuesta en un archivo y lo voy a abrir a ver si efectivamente está todo en orden. Lo hago con width como he hecho antes y guardo el cuerpo en formato string. Y esto es el código HTML que me ha devuelto, como veis idéntico al original. Además si comprobamos el valor de las cookies de la respuesta, en este caso vemos que el servidor sí que nos ha enviado cookies. Y como dije antes, ya veremos la utilidad de esto en futuros vídeos. Y si comprobamos las cabeceras de la petición, vemos que el user agent es el que hemos definido y no el de python request que aparecía antes. Bien, en este caso como habéis visto, simplemente configurando un user agent en la cabecera de la petición, hemos conseguido que el servidor nos respondiera con el HTML que estábamos buscando. Pero este es solo uno de los muchos trucos que iremos viendo a lo largo del curso. Y de hecho, alerta spoiler, en el siguiente vídeo haremos nuestro primer web scrapping. Y nada más por mi parte, que aún ha sido poco. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle like. ¡Vamos chavalas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!